Bueno, pues destaqueando, regando unas plantas que me faltaron. Que me faltaron, nomás está medio peligroso porque de repente la manguera se da vuelta y puede mojar el teléfono. Pero aquí haciéndole, yo digo porque ya me mojé la cabeza ahorita. Yo me di una mojada de la cabeza, se dio vuelta la manguera, pero todavía no se acaba el teléfono. Es que me faltaron unas plantas de regar, me faltaron unas plantas de regar y les voy a dar una regadita porque la seca está muy grande por aquí en Chiltuague. Bueno, les voy a dar una regadita, si todavía no se acercan a ver las hojitas verdes. Y aquel es muicle, aquel de allá es muicle, no sé si conozcan el muicle. Díganme en sus países si conocen el muicle. El muicle es bueno para la diarrea, dicen que para personas también y para animales. Y aquí hay Chiltuague, no sé si lo han probado, el Chiltuague es una plantita muy buena para lo entripado de ser de personas o de una vaca. Si un caballo, una mula está entripada o lo que le está picando los guisandos en el cuajo. El Chiltuague con vino jaral machucado es bueno para eso, cuando se reandran revolcando mucho. Bueno, yo les comparto un poco de lo que yo sé, ¿verdad? Pero sí, sí hemos levantado animales ya caídos, ya revolcándose de piquetes de gusanos, gusanos en el cuajo, con Chiltuague y vino jaral. Díganme en los comentarios si por allá también en esos países hay Chiltuague o no lo conocen. Porque aquí en México, pues en unas partes no hay. No sé en qué países habrá Chiltuague. La verdad no sé si nomás sea por aquí o en otros países también hay. Es una ramita, digo una rayita que está media picosa. Pues la verdad quiero saber si conocen el Chiltuague. Y a eso pues me vine a regarle aquí. Ah bueno el mix, pero a aquel le hace falta una regadita también. Nomás que no había regado el Chiltuague. Veo que estábamos esperando que llueve y no llueve. Y las plantas pues ya las andan de secas. No aguantan. Mira. No quiere llover. Está muy seco todo. El Chiltuague, pues ya, aquí anda. Hay nomás a las pegaditas porque está peligroso que se acabe y para conseguir el Chircoaguito no es bueno, no es fácil y hay que ir al cerro y hay que caminar unas dos o tres horas caminando a pie de ida y dos de regreso para ir a atraer semillas porque solamente hay en el cerro. Quisiera saber si si conocen el Chircoaguito de por aquí cerca, los que viven por aquí cerca de Guanajuato. Y aquí con un cabajito de Chircoaguito, con una sola matita de Chircoaguito, preciosa, hizo el rodete bien grandote pero en esos tiempos llovió mucho, no me costaba acá regarlo. Tengo miedo que de repente se acabe por eso le estoy dando una regadita. El Míspero es el que yo tenía días que no lo regaba. Están muy buenos los Mísperos también. Muy sabrosos. Es lo mejor que pueda ver el Míspero. Pues ahí siganme apoyando con sus vistas completas. No se les olvide dejar su like para seguir apoyando a doña Fustena, don Felice, que tiene mucha necesidad. El Mícle también ya tenía tiempo que no lo regaba. Es que un día riego unas plantas y ya riego otras y como trabajo no tengo tiempo de regar. A los nopalitos también les hace falta una rusa de agua para que ajamarren sus tunitas, para que las tunitas tengan su jugo. La granada también lleva unas cuantas granaditas. Esta mata de higuera también necesita su agüita. Y la mandarina, miren aquí tiene sus trocitas, sus florecitas. Me estoy regando las... Esta está aquíמ�as... Ya, ya. Y deja. Se los sentimientos y saltes de higiene requerrida. Entonces, va todo bien. A esta, ya. La granada necesita echarle una agüita por ahí. Echarle una agüita que se moje todo. Miren, ahí se está regando poco a poco la matita de chinaca que tanta falta el agua le hace. Miren una rosadita mientras llueve. Algo que sea, es bueno. Miren, la manatita de granada ya lleva las granaditas. Miren, aquí sigo dándole esta rosiada. Miren, hay muchas palomillas aquí. De esas que andan volando, maripositas. No sé cómo le dicen. Que palomillas. Que espirititos. No sé cómo le llaman. Una buena mojadita para que empiecen a crecer un poco. Porque si no está difícil. Si no hay agua. Ahorita le voy a echar agua al pajarito también. Ni crean que no. Ni crean que no. Le voy a echar agua también al pajarito. No. Voy a echarle agua al pajarito, para que se tome. También. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.